Los 4 pasos para el éxito con Órgano Gold. El primer paso es, sea un producto del producto. Ser un producto del producto es muy importante porque usted realmente necesita comprender la magnitud del producto. No solo hay que consumir las bebidas, lo café negro, gourmet mocha, café latte, el té verde y el chocolate caliente. Mas tiene que asegurarse de tratar las cápsulas también. Nuestra línea de Nutraceuticals es absolutamente fenomenal. Imagine por un segundo si todos los grandes testimonios y beneficios para la salud que usted ha oído hablar vienen de la gente por simplemente consumir las bebidas. Imagínese si fueran a tomar realmente la forma pura de la propia Ganoderma. Es absolutamente potente y es importante que no solo comparta con la gente, pero que lo hagamos con nuestros sistemas también. Cuando alguien se inicia, usted quiere asegurarse de que presenten su testimonio dentro de 48 horas. Lo que yo suelo hacer es que la gente me mande un simple mensaje por correo electrónico diciéndome dos cosas. ¿Cómo son los sabores del café y cómo los hace sentir? Y en el asunto del correo electrónico, que solo les pido, es que pongan un guión, OG, testimonio, y su nombre y apellido. Una vez más, el guión, OG, testimonio con su nombre y apellido en el asunto del correo electrónico y en el cuerpo del mensaje simplemente como son los sabores del café y cómo los hace sentir. Esto es importante no solo para su presentación al sistema, sino también para ver si la gente está prestando atención al detalle y se va a duplicar lo que usted le pidió que hicieran. El segundo punto es fijarse en el programa de envío automático adecuado. Note que dice adecuado. Usted quiere asegurarse de que la gente ha creado el correspondiente envío automático en el funcionamiento y la creación de un negocio de éxito aquí con órgano Gold. 100 dólares es la cantidad mínima que le permite maximizar el plan de compensación, pero nos gusta mostrar a la gente cómo se puede crear una filosofía de 10 clientes útil para que realmente puedan empezar a sí mismos en el grupo de cajas en el primer día de cada mes. Próximo, como desea asegurarse de que esta nueva persona o su nuevo distribuidor o alguien que recién terminó de ver el negocio y está pensando en comenzar o está realmente comprometido a comenzar, asegúrese de que le venda dos cajas de café, una caja de color negro y una caja de latte de esa manera, ya que mientras lo están pensando o de que en esa manera van a empezar el negocio y están esperando entre 5 y 7 días de oficiales para recibir su paquete de productos, desea asegurarse de que tienen café, no solo de consumir para obtener su propio testimonio, pero también quieren asegurarse de que tengan una muestra de café para probarla mientras están entusiasmados con su nuevo negocio aquí con órgano Gold. El segundo paso de los cuatro pasos para el éxito es construir una lista de contactos, 50 bebedores de café y 50 constructores de negocio. Esto es muy importante. De hecho, si usted está mirando esto y usted está decidiéndose a sí mismo, sabe que lo que yo no quiero es tener solo éxito regular. Me gustaría tener un éxito exponencial. Bueno, señoras y señores, lo que ustedes quieren es usar 50 contactos como mínimo. No haga sus mínimos, sus máximos. Solo seguir adelante y hacer una lista de 100 bebedores de café y 100 desarrolladores de negocio. Aprenda las cuatro preguntas que usted ve aquí. ¿Qué es realmente importante? Ya que es la toma de muestras de café de las dos cajas de que se habló en paso 1, sino también conseguir los clientes con el guión de ventas de café. El guión de ventas de café es lo que va a utilizar para los 50 bebedores de café que está escribiendo en su lista y usted simplemente les va a pedir que le ayuden a salir y convertirse en uno de sus clientes preferentes, primero mediante la compra de una caja o dos tazas de café. Si bebe café o no, no es importante. Lo que desea es que lo apoyen con la compra de una caja o dos tazas de café. El tercer paso es reservar cuatro reuniones, Coffee Jazz Mixers. Señoras y señores, esto es absolutamente clave. Este es el fundamento de todo el éxito que tenemos con Organo Gold, porque la actividad de las cuatro Coffee Jazz Mixers, una vez que se duplica en su organización, los resultados son absolutamente alucinantes. La mejor manera de que nos guste explicar a la gente para atraer esto es ir y buscarse un calendario mensual a vista tamaño 8.5 x 11 para que pueda visualizar su organización. Visualizar todos los Coffee Jazz Mixers que no solo usted y usted mismo está haciendo, pero cada uno en su equipo está haciendo y su seguimiento a través de su calendario. Entonces, reserve cuatro reuniones Coffee Jazz Mixers a la semana para ir zafiro, pero cuando una nueva persona se inicia, solo queremos asegurarnos de que entiendan que usted desea reservar cuatro Coffee Jazz Mixers de inmediato. Usted quiere tratar de conseguir el primer Coffee Jazz Mixer en los primeros tres o cuatro días y por lo general lo que hacemos es usar ese primer Coffee Jazz Mixer y duplicamos cualquier día de la semana que está en la segunda semana, tercera y cuarta. Y eso es lo que utilizamos como nuestros primeros cuatro Coffee Jazz Mixer. Para aquellas personas que una vez más están listos para empezar y están dispuestos a explotar este negocio, lo que uno debería de hacer es probablemente algo más de cuatro en su primer mes. Seguir adelante y empezar a hacer cuatro en su primera semana, al igual de lo que hablamos sobre la estructura de zafiro y por encima de la actividad a desarrollar el negocio. El cuarto paso de los cuatro pasos de éxito es conectar a un sistema de éxito acreditado. Señoras y señores, un sistema de éxito acreditado es exactamente lo que tenemos aquí con Órgano Gold. Un compromiso de 18 meses es lo que compartimos con usted, porque eso es por lo general lo que las personas que tienen un trabajo de tiempo completo y tienen diferentes cosas que pasan en la vida, cuando se comprometan al sistema durante 18 meses en ese momento que son gratuitos o que están creados para llegar a ser financieramente libre o libre de cualquier situación y de eso es lo que ellos quieren que Órgano Gold los libere. Ahora, ¿qué es este compromiso de 18 meses? Habrán semanas de CJM que van a tener lugar en su mercado local. Sin embargo, si usted no tiene una reunión en su mercado local, tiene llamadas de conferencia que tendrá lugar literalmente 7 días por semana que se pueden conectar en. Y yo definitivamente le sugiero y le recomiendo que si usted no tiene una reunión en el mercado local, lo que quiere hacer es conectarse a la mayor cantidad de estas llamadas de conferencia como sea posible para que pueda no solo obtener información sobre cómo presentar la información y la forma de oír hablar de Órgano Gold y los productos y la empresa, sino también conectarse todos los domingos por la noche con la conferencia de Mentor de Millonario. Estas son a las 8 hora central, 9 hora del este y a las 6 hora del pacífico todos los domingos por la noche para escuchar la conferencia de Mentor de Millonario de nuestro vicepresidente de ventas, el señor Holton Boggs, o uno de los poderosos diamantes en nuestra casa que tenemos aquí con Órgano Gold para trazar el sistema, trazando los pasos a seguir para que usted pueda aprovechar en realidad en todas las cosas que están sucediendo en Órgano Gold. Los entrenamientos empresariales no solo tenemos las llamadas en conferencia que tendrá lugar los domingos, también tenemos los entrenamientos semanales de sábado en la mayoría de los mercados locales que tienen reuniones semanales. También tenemos lo que llamamos Súper Sábados. Estos se producen por lo general una vez cada dos meses y luego, por supuesto, nuestra carpeta roja Súper Sábados que tienen lugar generalmente cerca de cada trimestre, a veces cada dos meses, en los principales mercados que están creciendo muy rápidamente. Nuestros eventos más potentes fuera de nuestra convención anual es el Proyecto 50.000. Estos son eventos monumentales que se llevan a cabo dos o tres veces al año en mercados de rápido crecimiento. Estos hechos plantean la creencia de todos los distribuidores a través de una amplia formación y el reconocimiento nuevo de los niveles de PIN y sus historias de triunfo y logro. El liderazgo exige, como he indicado anteriormente, cada domingo, así como las llamadas para otras oportunidades que están teniendo lugar. Señoras y señores, otro punto de gran, gran alcance es que usted quiere asegurarse de que se conectan a este sistema de probado éxito y asegurarse que cada persona que se inicia en su negocio tenga la serie de CD Cash Cow. Cash Cow es una serie de cuatro CDs de audio que explica todo sobre la industria de red de marketing, lo que me gusta llamar Red de Marketing 101. ¿Cómo convertir su negocio de mercadeo en red de una fuente de ingresos con nuestro vicepresidente de ventas, el señor Halton Boggs? Asegúrese de ponerle en sus manos, ya que será la mejor inversión de $30 dólares que usted pueda hacer en su negocio debido a que comparte con la gente un enfoque paso a paso sobre cómo crear un negocio y cómo educar a sus creencias y la manera de entender que cualquier cosa es posible con Órgano Gold.